¿Y? ¿Ya sacaron el IRPF que tan injusto les parecía? No. ¿Te pagaron la licencia? Tampoco. ¿Por lo menos no omitaron las tarifas? No, las subieron, y en enero vuelven a subir. ¿Y los peajes? Subieron. ¿Pero mejoró la seguridad? No. ¿Y podemos protestar? Ni en pedo. Votaron una ley que prohíbe las aglomeraciones. ¿Te aumentaron los sueldos? No, bajaron. No hay consejos de salario. ¿Y el impuesto ya es a los jubilados que tanto se quejaban? ¿Ya lo sacaron? No. ¿Pero tiene controlado el coronavirus? No, se recomplicó. ¿Y salió la renta básica para los desempleados? No, pero el presidente se solidarizó con ellos. Es un presidente presente. Bueh. Se va a arrochar a surfear un poco parece. ¿Pero cerraron la frontera? Sí, el 21, pero se enteraron los argentinos y se vinieron volando antes. Los mejores 5 años de tu vida. Juez. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta?